¡Aquí estoy! ¿Estás quieto, Bobby? ¡Qué raro! ¿No vas a saber lo que es? ¿Y el caché? Acá estamos tocando títulos para el caché. ¡Finaloa! ¡Finaloa! A ver, espera que entro. ¿Cómo le va? ¿Qué grasa? Acá... ¿Ves? Bueno, somos de la radio nosotros. Somos de la radio. Y acá alguien se ganó las entradas para ir al teatro ahora. ¿Así? ¿Hay alguna nena o algún chiquito en la casa? No. Un bebé. ¿Un bebé? Un bebé. ¿De cuánto? De chiquito. Bueno. ¿Cómo se llama, doña? Ah, pero ustedes. Chiquita. Esta es la entrada para ir a ver a Gurdes Sánchez al teatro a las 6 de la tarde. Abel se comunicó con la radio hoy, participó y salió a sortear. Bueno. Es para ahora a las 6 de la tarde. Bueno. ¿Eh? Bueno. Gracias, eh. Gracias, eh.